Tomás Guitarte, gracias, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, dice usted que existe, es la España plural, diversa y también la España olvidada. Sí, porque es una reivindicación que llevamos años haciendo y en este caso existe que es una coalición formada por tres patas, otros pilares, los principales, los partidos que provienen de la España vaciada, pero también numerosos partidos, más de un centenar municipalistas, que aunque ellos no tienen los problemas que nosotros denunciamos de despoblación, sí que se sienten olvidados, sí que son parte de esa España, según ellos, ninguna hada, que ha estado en el olvido institucional durante muchas décadas y que quieren y que se ven reconocidos en las reivindicaciones que nosotros hacemos, precisamente de mayor atención institucional hacia todo ese territorio que durante los 40 años que llevamos democracia ha estado no ya en segundo, sino en cuarto, en quinto plano. ¿Cómo surgió la idea de concurrir todos juntos en estas elecciones? Pues precisamente fue porque todos estos partidos extendidos por todo el país estamos en todas las provincias con una capilaridad que llegan hasta pueblos muy pequeñitos y desde pueblos grandes y de ciudades y pequeñas ciudades. Se habían sentido reconocidos en la labor que Teruel Existe realizó en la pasada legislatura en las Cortes Generales. Veían que por primera vez había una formación que trasladaba sus problemas, que defendía realmente sus problemas y sus intereses, fuesen pequeños o fuesen grandes y que se sentían reconocidos con ello. Cuando llegaron la hora de pensar en las europeas, pues probablemente se abrió la perspectiva de que podíamos ir todos juntos, que esta voz que había estado en el Congreso merecía la pena intentar que estuviese en Europa, porque en Europa se defienden muchas de las políticas que nos afectan diariamente y cotidianamente a los ciudadanos. Y a partir de ahí fuimos hablando y se fue consolidando este proyecto que consta, como he dicho, de tres patas, los partidos de la España vaciada, muchos partidos municipalistas, más de un centenar y un partido que se llama Por un Mundo Más Justo, que aporta, diríamos, la clave social de toda esta candidatura. Dice usted que tienen muchos intereses comunes, muchos problemas y muchas líneas de actuación en las que se enfocan en la misma línea. ¿Cuáles son esos puntos comunes? Bueno, pues una de las primeras labores que hicimos, precisamente para ver si esto era un proyecto factible o no, fue un estudio de compatibilidad de los programas y vimos que la mayoría de nosotros compartimos más del 90% de las reivindicaciones. Y la mayoría de esas reivindicaciones consisten, sobre todo, en cuestiones que afectan a la calidad de los servicios de la vida diaria, la educación, la sanidad, la atención de la dependencia, pero también en muchas cuestiones que han sido objeto de olvido institucional, precisamente porque éramos pequeños o porque eran territorios que no estaban en el modelo de país que se estaba construyendo. Aquí en España hemos construido un modelo de país que ha polarizado el crecimiento económico en dos o tres puntos, en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, y el resto ha quedado un poco en el olvido. Y para nosotros eso es un error, es un error grave, porque es mucho mejor hacer el esfuerzo de caminar hacia una España con desarrollo en equilibrio, donde todos los territorios tengan oportunidades y precisamente lo que evidenciábamos todos nuestros territorios es que no estábamos teniendo una igualdad de oportunidades en un país que crecía de una manera en la que nos estaba dejando de lado. Y ese olvido institucional que afecta a infraestructuras, afecta a financiación local, hay un problema serio de financiación en las haciendas locales de los pequeños y medianos municipios que hay que corregir, porque si no, no pueden prestar la mayoría de sus servicios a los que les obliga la ley. Todas esas cuestiones tenían una raíz común, eran síntomas que se veían en el día a día, pero tenían una raíz común, y esa raíz común solo la podíamos abordar si íbamos juntos a Madrid o a Europa. Unen fuerzas para concurrir a esas elecciones europeas, imagino que han hecho sus cálculos. En Europa hay circunscripción única, eso les beneficia. ¿Qué expectativas tienen respecto a obtener representación? Bueno, nosotros, como somos pequeños, tampoco es que tengamos muchos medios para poder hacer trackings o encuestas previas sobre ese futuro. Lo que sí que estamos convencidos es que la defensa de los planteamientos que tenemos estamos dispuestos a hacerla allá donde haga falta. Si hay que hacerla en Madrid, la haremos en Madrid. Si hay que hacerla en Bruselas, la haremos en Bruselas. Y que tenía un especial interés que en estas elecciones europeas los españoles tuviesen por primera vez la oportunidad de votar una opción fuera de los grandes partidos políticos, fuera también incluso de esa polarización a la que nos están sometiendo los grandes bondes ideológicos, que centrase su atención en resolver los problemas cotidianos de aquellos problemas que no se habían resuelto en los últimos 40 años de democracia. Bueno, usted es diputado autonómico en las Cortes de Aragón, es portavoz de su grupo. Si consigue el escaño, es diputado europeo, ¿es compatible una cosa con la otra? ¿Dejaría el escaño de aquí en las Cortes de Aragón? Bueno, es una situación que hay que esperar que se produzca. Para nosotros sería un éxito si se produce esa elección como eurodiputado. Sí que son incompatibles las dos funciones, con lo cual habría que renunciar al escaño. Además, te obligan a renunciar al escaño. Te tienes que quedar con el escaño último que has conseguido. Sería así, pero yo creo que lo más prudente es esperar a ver que eso se produce y en ese momento, en la celebración de esa alegría, pues decidiríamos qué hacer. Bueno, ustedes se presentan en coalición para estas elecciones europeas, pero ¿descartan ir en el futuro en unas municipales autonómicas o incluso en unas nacionales? Bueno, no descartamos nada. Vamos a ver cómo funciona, el proyecto existe a nivel europeo. Lo que sí que es cierto, precisamente de esos frutos de análisis de programas que hemos hecho, es que entendemos que en España hace falta una fuerza que defienda que la acción prioritaria del gobierno o una de las acciones prioritarias del gobierno sea buscar un desarrollo en equilibrio territorial. Nosotros no solo nos apoyan o no solo entendemos que tengamos apoyo en los territorios que sufren los problemas que denunciamos, sino que para nosotros buena parte de los españoles comparten que el modelo de sociedad y el modelo de país que defendemos es mejor que el que hay. En el fondo nosotros defendemos un desarrollo, pero que tenga como prioridad hacerlo en equilibrio territorial, no polarizando el desarrollo en tres o cuatro grandes ciudades. Y que ese desarrollo llegue con oportunidades a todas las partes del país, a todas las comunidades autónomas, a todos los territorios, a todas las provincias. Y eso es crucial y creemos que supone un cambio sustancial en las políticas que se han venido haciendo hasta ahora. Ahora hemos estado obsesionados con subir la media, digamos, acercar el país a la media europea, pero internamente se están produciendo unos desequilibrios que ponen en grave riesgo la sostenibilidad territorial del 70 o el 80% del territorio del país. Y eso creemos que es un problema estructural de España, es un problema que debe afrontar decididamente y no puede quedarse en los segundos términos, en los terceros términos, no puede quedarse como una cuestión que queda bien decirlo, pero luego no hacer nada, ha de ser una prioridad de la acción política. Y como queremos que sea una prioridad, entendemos que lo que hace falta es que estemos allí para forzar que sea una prioridad. ¿Y ese reequilibrio territorial que ustedes proponen tendría la capacidad de revertir la despoblación? ¿Sería la herramienta que ustedes defienden? Sí, hay un cambio sustancial respecto a la despoblación. Y es que hace apenas unos muy pocos años la mayoría de la gente, la mayoría de la gente, las formaciones políticas habían tirado la toalla respecto a la posibilidad de su reversión. Nosotros creemos que sí que es posible y no lo creemos, digamos, de manera abstracta. Lo creemos porque hay países que han demostrado que es factible un desarrollo en equilibrio territorial. Y ponemos el ejemplo de Alemania. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, siempre entre sus políticas prioritarias de la acción del gobierno han sido gobiernos progresistas o conservadores, siempre ha tenido la acción del desarrollo en equilibrio como una acción prioritaria. Y se ha demostrado que ha conseguido un país mucho más equilibrado, donde no hay grandísimas ciudades, pero hay muchas ciudades de tamaño medio, intermedio. Un país, obviamente, que tiene sus problemas, pero en que, en comparación con el nuestro, está a años luz respecto a la oportunidad de todos los territorios o de todos los bander. Con lo cual, sabemos que es posible, sabemos que depende de decisiones políticas, sabemos que es un proyecto a largo y medio plazo, pero igual que el proceso de despoblación ha sido, digamos, de largo recorrido, de tres, cuatro, cinco, seis, siete décadas, incluso desde los años 60 del siglo pasado, entendemos que hemos de empezar el proceso de reversión y que es mucho mejor para el futuro del país y que merece la pena hacer ese esfuerzo. Bueno, aquí, precisamente, el gobierno de Aragón, el gobierno de Jorge Azcón, tiene una dirección general contra la despoblación con presupuesto. ¿Estás sirviendo de algo? ¿Se están haciendo cosas? Bueno, hay un primer paso que es importante destacar, es que sí que ha habido un cambio sustancial respecto a que el gobierno actual asume que Aragón tiene un problema de despoblación. El gobierno anterior lo que hacía era negarlo, negar la evidencia. Nadie comprendíamos cómo se negaba una evidencia tan palmaria, porque Aragón es la comunidad autónoma española más desvertebrada internamente. Más de la mitad de los aragoneses viven en la ciudad de Zaragoza y el resto está muy poco poblado. Y lo primero para solucionar un problema es reconocerlo. Ese reconocimiento se ha hecho, se ha creado una consejería específica un poco de ese trabajo y una dirección general. Entendemos que no se han dado todavía los pasos. Llevamos ya nueve meses, ya deberían empezar a verse resultados y ya deberían verse políticas. Hay que exigir que esas políticas se apliquen y que esto no quede como una mera posición de cara a la galería. Aquí lo difícil es aplicar medidas y aplicar medidas de manera transversal en todos los sectores que afectan a todas las consejerías. Hay que actuar en infraestructuras, en educación, en sanidad, en empleo. Una cuestión muy importante y que afecta a decisiones cruciales en la comunidad autónoma es que hemos de creernos y que es posible desconcentrar o no concentrar toda la actividad económica en el Valle del Ebro, que hay otras posibilidades, otros territorios que merecen oportunidades y que eso hay que plantearlo, que hay que potenciar nueve, diez, doce ciudades en el conjunto de Aragón que vertebren el territorio. Y esas políticas no se están viendo todavía. Esperemos que se vean y que realmente esto pase a la acción. Bueno, ya que estamos hablando del gobierno de la comunidad, ¿cómo valora usted los primeros meses de este pacto PP-VOX? Pues quizá no se estén viendo todavía los resultados que todos esperábamos de un cambio de gobierno. Nosotros entendemos, como he dicho, respecto a estos problemas, que ha habido un cambio de actitud, pero lo que exigimos es mayor compromiso. O sea, realmente lo fácil, lo fácil es asumir teóricamente los postulados que defendemos y estamos viendo hacerlo al presidente del gobierno autonómico, estamos viendo hacerlo la mayoría de los responsables políticos o de los portavoces. Pero la realidad es que entre todos seamos capaces de dar el paso a la acción diaria y que eso, las inercias a seguir como siempre, no nos coarten. Hay decisiones muy importantes que se tienen que tomar teniendo como perspectiva el reequilibrio territorial de la comunidad autónoma. Y ese es un reto. Realmente el reto estructurante de Aragón ahora es solucionar este problema, el problema de vertebración interior, porque estamos probablemente en las etapas finales de unos procesos de despoblación que si no se cortan y si no se dan oportunidades pongan en riesgo incluso la propia sostenibilidad del territorio de la comunidad autónoma. Habla usted al inicio de cómo un tiempo atrás, un tiempo no muy lejano, las instituciones habían dado por perdida la batalla de la despoblación. Veíamos al inicio esas imágenes de la revuelta de la España vaciada que hace cinco años llenaron las calles de Madrid y pusieron el foco en esta problemática. Usted, ustedes, a través de los movimientos ciudadanos, luego constituidos como partido político, llegaron a tener representación en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, y allí dieron su apoyo a Sánchez, apoyaron los presupuestos a cambio de una serie de acuerdos. Quiero preguntarle si esos acuerdos se han cumplido. Pues unos sí y otros no, precisamente. Ha habido, lo que sí que, la conclusión que sacamos es que sí que es imprescindible estar allí precisamente para que esos acuerdos puedan llegar. hay cosas muy importantes desde el propio hecho primero de poner el tema de la despoblación en la mesa de las decisiones políticas, en el primer rango de las decisiones políticas. El ministerio, o sea, el gobierno central creó como un ministerio que comparte la problemática del reto demográfico. El gobierno autonómico, por ejemplo, también ha creado una vicepresidencia y una consejería que lleva también el problema de la despoblación como primer término. Entonces, sí que hemos conseguido que esté el problema encima de la mesa y en el debate político. Luego hay un montón de medidas concretas como, por ejemplo, el plan de 130 medidas que plantea el gobierno central en la que se han invertido más de 10.000 millones de euros. Es un plan que surge como respuesta a uno de nuestros acuerdos. Hay planes como las ayudas al funcionamiento en la provincia de Teruel que también es fruto de los acuerdos. Hay mejoras en la recuperación de las infraestructuras que se estaban haciendo, la A40, la A68, la A25, que son fruto de acuerdos. Entonces, hay muchas consecuciones de ese acuerdo que faltan probablemente más. También es verdad que contamos con el problema de que la mayoría de las infraestructuras, por ejemplo, habían caducado y hubo que retomarlas desde el punto cero. Hubo que empezar con estudios informativos. Se están haciendo los estudios informativos del corredor cantabrico-mediterráneo, se están haciendo los estudios informativos de la A40 y de la A25. Son cuestiones que el propio proceso administrativo demora mucho más allá de una legislatura, una legislatura que, además, fue muy singular porque tuvo dos años de pandemia. Duró tres años y medio, tuvo dos años de pandemia, con lo cual no pudo dar los frutos que habría dado una legislatura normal. Pero, en cualquier caso, se empezaron muchas cosas que ahora estamos viendo algunos resultados. Estamos viendo cómo se anuncian determinados trenes, cómo se está electrificando la vía, cómo hay... Pero la realidad y la lectura que sacamos de toda esa experiencia es que es imprescindible estar allí donde se toman las decisiones y que la decisión que tomaron los movimientos ciudadanos de constituir una herramienta de participación política precisamente para incidir sobre esas decisiones fue una decisión acertada. Bueno, estamos viviendo momentos bastante complicados y con bastante crispación en la vida política. Usted lo conoce en primera persona porque lo ha sufrido también. ¿Qué le parece la decisión que ha tomado el presidente del gobierno de reflexionar? Usted que lo conoce bien, ¿qué piensa que va a hacer? ¿Va a seguir o va a dimitir? Yo voy a reconocer que lo primero que me sorprendió es ese tipo de decisión, una especie de dimisión en diferido o realmente no sé lo que va a hacer. Yo sí que creo que esto es el colorario final de una serie de actitudes y de presiones políticas y de coacciones que yo las viví en primera persona como bien has comentado y que es lo más indigno de la política. Es decir, hemos de ser capaces de acabar con esta polarización donde parece que no importen los problemas reales de la ciudadanía sino que los problemas se tomen como excusa para lanzarse dardos unos a otros. No es la política que esperan los ciudadanos de nosotros ni es lo mejor para la sociedad. Con lo cual nosotros hacemos un llamamiento precisamente en la presentación que hacíamos el otro día de Siste decíamos que nosotros también otro de nuestros objetivos también es irrumpir como un espacio de concordia en medio de esta polarización de alejarnos de los extremos de poder ser capaces de plantear un espacio político donde lo prioritario sea trabajar por objetivos trabajar por proyectos resolver los problemas y no centrarse en la pura discusión no ya ideológica sino incluso partidista o sea es tú más que yo y sobre todo cuando eso llega al ataque personal a la difamación a la mentira al bulo que eso es impresentable y hemos de acabar con ello. Bueno, pues veremos a ver qué decide el presidente este próximo lunes. Tomás Guitart gracias por estar con nosotros y mucha suerte en el futuro. Pues gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.